Katy Perry inicia el rodaje del lead single de KP4 la próxima semana y aquí voy a contarte todos los detalles de su nuevo trabajo discográfico. Yo soy Morgan y estás en Top News, el canal de las estrellas. ¡Muy buenas Katy Cats! Por fin regreso con Katy Perry, me aferro a ella y este 2017 hablaré yo de Katy Perry aquí en Pop News. Y la verdad es que estamos ansiosos por conocer a Katy Perry, es sin duda la artista más esperada de este 2017. Se espera que batan nuevos récords durante todo el año y que nos sorprenda con un nuevo estilo en su música. Los productores de este álbum la verdad que se han mantenido con bastante hermetismo, conocemos muy pocos y la verdad que los pocos que se conocen tampoco son demasiado conocidos. Son productores que hacen música alternativa, que hacen música air&beat, que hacen música electrónica. Por lo tanto es lo que podemos esperar de este nuevo álbum de Katy Perry. Yo creo que Rise es una gran muestra de lo que podríamos escuchar en cuanto a producción en su próximo trabajo discográfico. ¿Qué se espera? El single en el mes de febrero. La gran noticia es que se ha filtrado la información de que el rodaje del lead single de Katy Perry, el cuarto trabajo discográfico de Katy Perry, sucederá la próxima semana. Efectivamente el día 18 de enero estará grabando este videoclip, seguramente le lleve varios días, si sea el 18, el 19 y el 20 de febrero. Ya sabemos que Katy Perry es una de las últimas reinas del vídeo musical y hace unos vídeos espectaculares. Así que es lo que esperamos para este lead single, un vídeo espectacular. Pero también un gran temazo que cambia un poquito la visión que tenemos de Katy Perry. Yo creo que a Katy Perry generalmente todos la vemos como una artista muy enfocada al público teen. Y yo creo que hay algo que le queda muy bien y es el air&beat. Cuando ha hecho las canciones air&beat más adultas, más contemporáneas, Eche con Kanye West, Dark Horse con UCJ. Creo que ahí Katy Perry se mueve muy bien. De hecho tiene gran éxito con esas canciones y es un poco como más reconocida para todos los públicos cuando hace ese tipo de canciones. Así que creo que debería tomar ese estilo y creo que es lo que va a hacer. Va a tomar ese estilo para su cuarto trabajo discográfico y yo estoy ansioso por escuchar que nos trae Katy Perry. Sí es cierto que también es una de las artistas que yo más espero en este 2017. Y estoy deseando saber títulos, fechas, toda la información de este comeback triunfal que seguro tendrá Katy Perry en este 2017. Ya sabéis que os iremos informando aquí en POP News de todas las noticias que vayan surgiendo sobre ella. Y si quieres estar al tanto, pues obviamente tienes que estar suscrito al canal. Si no lo has hecho ya, no sé a qué esperas, cretina. Nosotros, queridos KatyCash, regreso con vosotros. Nos vemos este 2017 en este comeback de Katy Perry que esperemos disfrutar a tope. Nos vemos en la próxima transmisión.